Anoche les comuniqué que es mi final de contrato termina en diciembre y ya no seguiré en el club es una de las decisiones más difíciles y más sentidas sabía que iba a ser un momento muy delicado para expresarme pero bueno haré una breve pausa y más allá del anuncio estoy acá para agradecer el club atlético River Plate se va a quedar sin director técnico al finalizar el campeonato de la liga argentina en el cual el millonario está en segundo lugar con 44 puntos en la mañana de este jueves Marcelo Gallardo anunció que abandonaría el equipo después de 8 años todo tiene un final, creo que es el momento de cerrar un ciclo hermosísimo muy valioso ya no seguiré en el equipo es una de las decisiones más difíciles y más sentidas declaró en conferencia de prensa el muñeco automáticamente empezaron los rumores para tratar de descifrar el siguiente destino del entrenador que regresó al club argentino a lo más alto del fútbol argentino y continental conquistando dos copas libertadores 2015 y 2018 una copa sudamericana tres recopas sudamericanas tres copas de argentina dos supercopas de argentina una liga argentina un trofeo de campeones y una copa suruga bank en el fútbol mexicano uno de los posibles destinos sería Chivas el cuadro rojiblanco se encuentra en una reconstrucción después de la salida de Ricardo Pelax como directivo del club tapatío y no es segura la renovación de Ricardo Cadena como entrenador del primer plantel además el rebaño tiene el antecedente de Matías Almeida otro argentino y figura del River Plate que llegó a las Chivas para ser director técnico y se convirtió en uno de los máximos ídolos de la historia del equipo sin embargo Gallardo mencionó que se tomará un tiempo para decidir y tomar una pausa en uno de los máximos es cualquier tipo